La regaron el gran premio Suiz Pacha. Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista del 7, Scampi. Gana terreno decididamente en busca de los puestos de guardia por el lado interior de la pista. El competidor número 1, Charlie King, que viene dominando por dentro del 2, Scampi, más atrás los 3, Corsaguin. Viene ganando terreno decididamente en busca de los puestos de guardia por el lado exterior de la pista. La competidora número 10, Doña Ley, enfrenta ya la señal indicatoria de los 300 metros. Lo viene haciendo por dentro el 1, Charlie King, que viene manteniendo la delantera en su busca. Viene ganando terreno Doña Ley por el lado exterior de la pista con Skype y más atrás lo viene haciendo Augurio Plus. Desde el fondo en larga carga, lo hace el no y descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. La vanguardia, Charlie King y Doña Ley, resueltamente busca el puestos, le presenta lucha en los tramos finales. 50 metros para el disco, continúa la lucha, la delantera, cabeza a cabeza. Domina abierta la competidora número 10, Doña Ley. Ventaja sobre el 1, Charlie King y cruzaron el disco. That's all. ¡Gracias! 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 Andrés, bueno, quería hablar con vos, realmente una alegría impresionante No, es indescriptible, la verdad que muy contento, muy contento ¿Cuándo? Me imagino... Todos los chicos de Lara, es espectacular Me imagino, lo gritaste muchísimo, se te ve con la carometra, todos los colores bien arriba No, la verdad que no lo grito porque teníamos nervios, no grito porque si no me ve más, yo me caigo Era la idea, lo hablábamos con Dani, de aprovechar los kilos con Juan y todo Sí, era la idea Y bueno, este chico la corrió muy bien, me parece que no la apuró La verdad que no la vi mucho porque no la veo ni en la pantalla, no sé qué hacer Pero se veía que venía trayéndola tranquilo y bueno, apuró al final, Charles King, duro de ruer, Juan Caballo Y bueno, por suerte pudimos ganar Andrés, bueno, a disfrutarlo, seguramente la verás más tranquilo más a la noche en las repeticiones Sí, sí, seguro, muchas gracias Seguramente en este momento te acordarás de toda la familia que está cerca tuyo con este trabajo Sí, sí, sí Sobre todo, se lo quiero dedicar a Ramón, que se fue a ver a River a Córdoba Y me abandonó acá en el Grupo 1, no lo puedo creer A festejar entonces por él Gracias Gracias, gracias a vos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 La regaron el gran premio Suizpacha. Salen en lucha los competidores. Trata de hacer adelante rápidamente por el lado. Tiene la pista el 7, Scampi. Gana terreno decididamente en busca de los puestos de vanguardia por el lado interior de la pista. El competidor número 1, Charlie King, que viene dominando por dentro del 2, Scrabble. Más atrás lo hace el 3, Corsaguin. Viene ganando terreno decididamente en busca de los puestos de vanguardia por el lado exterior de la pista. La competidora número 10, Doña Ley, enfrenta ya la señal indicatoria de los 300 metros. Lo viene haciendo por dentro el 1, Charlie King, que viene manteniendo la delantera en su busca. Viene ganando terreno Doña Ley por el lado y tiene la pista con el Scampi. Más atrás lo viene haciendo Augurio Plus desde el fondo. Larga carga el 2, el 9 y descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. La vanguardia Charlie King y Doña Ley va resueltamente en busca del puestos de vanguardia. Le presenta lucha en los tramos finales, 50 metros por el disco. Continúa la lucha, la delantera, cabeza a cabeza. O sea, domina abierta la competidora número 10, Doña Ley. Ventaja sobre el 1, Charlie King y cruzaron el disco. Disputado del gran premio Suipacha en el hipódromo de San Isidro, la victoria fue para Doña Ley. Felicitaciones a todo el equipo. A continuación haremos la entrega de distinciones. En este caso le vamos a pedir al señor Raúl Nelson, presidente de la comisión de cargas del hipódromo de San Isidro. Que haga entrega y recibe propietario Andrés Basombrío, propietario de Doña Ley, por el estudio Ara San Benito. Que se ha quedado con este gran premio Suipacha. Seguidamente le pedimos al señor Luis Capellini, director provincial de hipódromos, que haga entrega al criador y recibe la señora Pilar de Basombrío, por el Ara San Benito. Felicitaciones entonces. Una gran carrera de Doña Ley para adjudicarse a este grupo 1. Seguidamente le pedimos al señor Felipe Korsuski, director provincial de juego, que haga entrega al entrenador y recibe Carlos Daniel Echechuri, entrenador de Doña Ley. Seguidamente le pedimos al señor Miguel Correa que haga entrega al showkey y recibe en su primer festejo, un cotejo de grupo 1, Juan Cruz Costa. Felicitaciones, una gran carrera de Doña Ley para adjudicarse con este gran premio Suipacha. A continuación harán entrega de la foto recordatoria de Doña Ley cruzando el disco del señor Jorge Orozco Echevers. Le pedimos entonces que recibe Manuela, entonces Basombrío. Felicitaciones, estudialas, San Benito. Le pedimos a todos posar para los medios gráficos presentes, mostrando las distinciones y seguimos disfrutando esta fiesta del showkey club desde el hipódromo de San Isidro. Gracias. Marcador oficial de la octava carrera, gran premio Suipacha. Y bueno, vamos a escuchar al flamante ganador del grupo 1, podemos decir, Juan Cruz Costa, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y por suerte se pudo dar. Esto seguramente que es lo que reconforta todo ese esfuerzo que hacen por las mañanas, el trabajo en este tipo de carreras, que da un gusto bárbaro. Sí, la verdad que esto lleva mucho esfuerzo. Por suerte pude correr esta yegua que era monta de julio. Él me la hizo dar y bueno, gracias por confiar en julio y el cuidado. Ganó con mucha autoridad, ¿no? Sí, la verdad que ganó bien. Vino siempre corriendo cerquita, venía segunda y bueno, por suerte ganó. En este momento, ¿de quién te querés acordar, Juan? Primero de mi familia y después de todo lo que me ayudaron. Juan, felicitaciones a festejar, Juan, un gusto realmente de tus palabras. Gracias a ustedes. Por las palabras de Juan Cruz Costa, jilete ganador junto a Doña Ley, del Gran Premio Subpac.